Te dejo con un mensaje del propio Tsubasa. Yo de pequeño era un cojo, pero luego descubrí el canal de Jaycee, me suscribí, ya activé la campanita y miradme, estoy en lo más alto, estoy en la cima del mundo. ¡Viva el canal de Jaycee! ¡Ya se suscribió! ¡Toma! ¡Un balón! ¡Hala! ¡Sí que lo he tirado lejos! ¡Sí, la virgen! Pero, 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 pero ¿cómo ha llegado a este estadio? ¿Me he teletransportado? Bueno, no sé, vamos a liarla con el canal de Jaycee.